¿Qué pasa con Michael Jackson? Escalofriantes detalles de los abusos de Michael Jackson, vivíamos como una pareja casada. Uno de los jóvenes que denunció al músico contó cómo era su relación con él y el infierno que vivió en Neverland. Todos los detalles en la nota. ¿Qué pasa con Michael Jackson? ¿Qué pasa con Michael Jackson? La presunta víctima reveló que se casó con Jackson y que vivían como una pareja casada. ¿Qué pasa con Michael Jackson? Digo casada porque tuvimos esta ceremonia de boda de burla. ¿Qué pasa con Michael Jackson? Lo hicimos en su cuarto y llenamos algunos botos como que queríamos estar juntos siempre. ¿Qué pasa con Michael Jackson? Michael Jackson reveló que Michael le regalaba cosas costosas a cambio de tener sexo con él. . Decía que necesitaba venderle algo para poder ganarme el regalo, detalló. . Estábamos totalmente enamorados en ese entonces. Cuando no estaba con él pensaba en él. . Junto a Wade Robson revelaron que solían ir con el fallecido músico a joyerías y simular que lo que compraban era para otra persona. . Como para una mujer, pero él pretendía que mi pequeña mano quedaba para cualquier cosa que comprara para una mujer, explicó. . Según contó el joven, Jackson lo violó en diez lugares de su mansión Neverland. . . Conseguíamos una manta y nos tendíamos en el piso en el closet, así podíamos cerrar la puerta. . 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 La presunta víctima reveló que se casó con Jackson y que vivían como una pareja casada. . 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 Se sentía bien y el anillo es lindo, tenía una línea de diamantes, el anillo de bodas, contó el joven quien conoció al cantante en 1987 durante la filmación de un comercial de Pepsi. . . Safechuk reveló que Mishael le regalaba cosas costosas a cambio de tener sexo con el. . . Decía que necesitaba venderle algo para poder ganarme el regalo, detalló. . . Estábamos totalmente enamorados en ese entonces. Cuando no estaba con él pensaba en él. . . Junto a Wade Robson revelaron que solían ir con el fallecido músico a joyerías y simular que lo que compraban era para otra persona. . . Como para una mujer, pero él pretendía que mi pequeña mano quedaba para cualquier cosa que comprara para una mujer, explicó. . . Según contó el joven, Jackson lo violó en diez lugares de su mansión Neverland. . . . . Conseguíamos una manta y nos tendíamos en el piso en el closet, así podíamos cerrar la puerta. . . . Había campanillas y podías escucharlas sonar y sabías que había gente que venía por él, recordó. . . . . Sobre el abuso, Safechuk precisó. . 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